El último invento para pescar clarias en Cuba. De hecho, te lo voy a mostrar y tú una idea de qué se trata esto. Como un gesto. Observa. Te voy a decir qué cosa es eso. Porque yo me quedé frío. Me quedé en Cuba. Me quedé ahí para que yo me quedé. Ya se lo voy a decir. Ya, ya, ya. Ya que se trata de ir a la coja. Ya, ya. Ya, ya está tú ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. se queda pegada la carreta es como si fuera un imán macero tu te estarás preguntando alai que cosa es eso te digo ahora mira el cable mira el cable mira el cable atrás del señor del palo vamos a la corriente quitame el audio Ale esto que tu estas viendo yo jamás lo habia visto esto es algo bastante peligroso y bastante desesperado esto es en el rio de vento esto es una pesca con corriente lo que estas viendo es una vara en la punta de la vara lo que tienen es la careta del ventilador de metal la parte de adelante del ventilador que es metálica y tienen enganchado un cable de corriente lo que no tengo idea es que como pueden evitar electrocutarse yo se que cuando el va a coger la claria que esta ahí que se quedo pegadita ahí a la careta el desconecta pero el que esta dentro en el agua no tengo una idea eso para que se den cuenta en la extrema peligrosidad que la gente se esta exponiendo para poder comer en Cuba hay una hambruna en estos momentos que la gente hace lo que sea bueno de hecho hay un cubano que le hace unas preguntas que parece que tiene un canal no se cual es su canal se llama creo que Aníbal Ferrantz que le pregunta a la gente en Baracoa desde cuando tu no ves vaquerias por acá es mas te voy a hacer también aparte de esa pregunta te voy a hacer una pregunta desde cuando ustedes cubanos que me ven no se comen un buen bistec de re vaya un buen bistec no un pedacito de carne de re donde estan las vacas en Cuba no se escuchen buenas tardes micoterraneo buenas tardes yo quiero hacer una pregunta publicarla en las redes sociales osea en mi pagina yo hago estas cosas con los baracoas es posible con usted depende de lo que usted me vaya a preguntar a usted me lo autoriza o no a ver yo quiero saber cuantas vaquerias habian aqui en Baracoa bueno exactamente esa pregunta de la cantidad que habian no la conozco pero si se que habian unas cuantas como cuales como la que estaba en los hoyos de sabanella en la maria ya de Paso de Cuba llegando a Cagoybaje una que habia en Zaidan una que habia aquí por Mabujabo en Cayoguin habia otra usted recuerda alguna otra no es la que el compañero dice por ahi estamos por ahi mas o menos vienen siendo 4 o 5 digamos antes yo copiaba leche antes yo copiaba leche si y cuantas quedan ahora mismo y ahora mismo cuantas vaquerias pueden haber ahora mismo posiblemente no haya ninguna porque ya no hay vaca ya en el país no hay vaca ya se la comieron entonces entonces viene la otra pregunta viene la otra pregunta que le quiero hacer desde cuando no ven una vaca pasar por la calle yo por lo menos hace años pasar por la calle una vaca usted no recuerda eso una vaca pasar por la calle pero usted recuerda esa época eso sería por fue en un camino o no pasaban en la carretera pero ya la trasladan en el camino no si ya no se ve en un camino no se ve bien no se ve bien bueno gracias por participar mi coterráneo un placer bueno la pregunta mía desde cuando ustedes no se comen un buen bistec de re cualquier parte cualquier parte vaya de la vaca cualquier parte desde cuando ustedes no se toman un buen vaso de leche pero yo estoy seguro de que la cúpula de que los barrigones si se comen buenos trozos de carne buenos vasos de leche y donde está la carne y donde está la leche se la están comiendo ellos y que lo que tú estás comiendo bueno escucha bien porque me acaban de enviar de que van a estar vendiendo que cuando te dicen venderte es tú sabes un poquitico por aquí y hambre para hoy y miseria para mañana la leche importada en polvo de los Estados Unidos y ahí es donde viene la pregunta si supuestamente hay un bloqueo en Cuba cómo es posible de que no haya leche de vaca que se supone de que las vacas existan en Cuba parece que se extinguieron por completo no hay vaca no hay leche natural no hay leche de vaca pero si hay leche importada de los Estados Unidos el país que supuestamente te tiene bloqueado escucha hola buen día bueno aquí vemos la leche en polvo que es para los niños o embarazadas para todos los niños para todos los niños niños no embarazadas y de donde provienen los sacos estos de leche de Yuma provienen de Yuma provienen de los Estados Unidos así que veremos a ver que van a decir que más van a inventar los Estados Unidos es uno de los países donde más ellos compran de todo es aquí no es en China no es en Rusia uno de los mayores países donde ellos compran todo es aquí y después te dice estamos mal por culpa del bloqueo no porque tenemos que comprar por terceros países no porque no que si el banco que si nos están siguiendo falso aquí todo el mundo sabe de que ellos son los culpables y cada día más y más cubanos porque eso no para la gente se va de Cuba en lo que sea y como sea Cuba es una isla fantasma Cuba es una isla cárcel observen observen bien los rostros de felicidad de varios cubanos que van en una balsa de vela imagínense ustedes rumbo a México llevan siete días en alta mar y estando su vida en peligro por el simple hecho de saber que ya pudieron escaparse de esa isla cárcel les hace sacarse una sonrisa miren esto ya estamos ya pasando Cuba qué clase de locura caballero a ver a ver nos falta 180 kilómetros nada más para dejar a México a ver esta ha sido llevamos cuántos días arriba del agua como cuatro arriba del agua pero desde que salimos llevamos como siete días lo que para un caigo es ya vienen llegando los hijos de Cristo están acercando como eh los hijos de Cristo están acercando ya vienen llegando los hijos de Cristo van acercando que vive Cristo y a su nombre victoria y su pueblo victoria victoria libertad 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 y libertad espero de que estos hermanos hayan llegado a tierras de libertad y que se encuentren con vida esta es la reacción de cualquier cubano esté donde esté mientras esté fuera de las mamorras castristas tú sabes cómo está la situación en Cuba y más ahora que para comprar pan tú te acuerdas que hace un tiempo atrás ellos estuvieron dándote un tarjetón sí porque ya no solamente te bastaba les bastaba la libreta de desabastecimiento porque no abastece nada todos los días son más trabas y más burocracia bueno vamos a ver una panadería en La Habana que Cubanet estaba reportando que inclusive para tú poder comprar pan de flauta tenías que llevar el carnet de identidad según lo que yo estoy viendo ahorita vas a tener que llevar hasta el pasaporte el pasaporte el tarjetón médico la inscripción de nacimiento la propiedad de tu casa para comprar pan no es un chiste cada día te la ponen más y más amarga la vida observa qué caras es La ciudad de Guadalajara 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 y esas son parte de nuestra realidad entonces esa es la lógica imperialista ¿cuál es la lógica nuestra ante esa lógica imperialista? la lógica perfecto, ¿tú crees que esos muchachitos que esos americanos han pasado trabajo han vivido en una casa en Cuba una casa de un cubano de a pie yo ojalá, ojalá de que ellos se quedaran a vivir con una familia cubana para que ellos experimentaran dice Canel, ¿alguien le ha hecho daño? claro ¿pero quién le va a hacer daño? al contrario, si la gente ve un extranjero en Cuba y es como ver un dios wow, oh dios mío y si dice que es americano imagínate, viste a Manolito y después hay gente diciendo todos esos estudiantes que se estuvieron manifestando aquí en los Estados Unidos a favor de Palestina recuerda que antes de manifestarse estuvieron en Cuba y han estado viajando varias veces y donde Manolito que es uno de los principales creadores de esos movimientos izquierdistas comunistas que todos ellos son financiados aquí no hay nada que sale Zoro y todas esas organizaciones izquierdistas que quieren acabar con este país aquí no hay nada al azar no, no, no aquí todo está coordinado desde la dictadura cubana ahí los están adoctrinando cuando esos muchachitos vengan para acá ¿qué tú crees que van a hacer? si le están pintando un mundo que es irreal es una fantasía y que ya está demostrado de que es mentira de que es mentira que es mentira el tono de las mujeres porque es mentira que es mentira que es mentira y en tu mourning